¡Claro! ¿Vale? ¡Claro! ¿Vale? Ahí no le pusieron el signo de interrogación. ¡Claro! ¡Claro! ¡Vale! ¡Claro! 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 En eso estaba pensando. ¡Claro! 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 Se ve genial, ¿eh? ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué genial? Comernos una galletita ¡Gracias por ver! ¡Gracias! por ciento ay ya duró más de cinco minutos esto me encanta, pero genial, muy bien ah... loot? jejeje ay en serio? en serio? madre mía, son tres qué bueno que no salió el cuarto, ya me estaba espantando qué? así, así empieza la batalla qué bueno que no salió? qué bueno que no salió? me mata yo qué bueno que no salió estupendo corrección tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo tengo miedo no salgo de combate la idea la idea es que no puedas cambiar materia sin nada pero es que eso de no traer Heller está complicadísimo no salió gracias, otra vez otra vez ay, yo le estoy muy harta ahí no salió 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 Dicen muy oculeros, ¿sí verdad? ¡Mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Mucho! Le cayó un brazo. ¡Materia de maestría de objetos ha mejorado! ¡Eurys! 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 ¡¿Qué es lo que ahora?! ... ... ... ... ... ¡ ¿Está listo! ¡Eurys! ¡Suscríbete! ¿Qué es la banda? No, pero... ...¡Más allá! ¡Hu-h-h-h-h-h-h-h! ¡No se lo vio! ¡No se lo vio! ¡No se lo vio! ¿Dónde está? Eliminándolo Cura más a Barret y Barret. Barret debería de curar a... madre mía. Corrección. Rápido, rápido, elimínalo. Temperamento. Cura más. Cura más. Cura más. Cura más. Cura más. Cura más. Casi no puedo poner defensa. Cura más. 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 Otro brazo Desapareció Un meteoro Desapareció Desapareció ¿Qué están haciendo? No Lo van a transformar en uno solo Oh, su madre Oh, su madre Está genial Lo malo es que vuela No es débil a nada Heraldo un orgullo imposible de leer Por cierto, nunca conseguía bajar O a menos que no se consiga aquí No se consigue aquí ¿Qué puedes hacer? Uy, me atagué ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Mechizos... Mecura... Se murió a ti, pastorero Mechizos... 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 No le puedo pegar... Ahí sí... Mechizos... 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 ¿Ahora sí? No, invocación, ignia. Una Erick, invocación, explosión ignia. No sé a quién atacar, a eso. Explode, vamos a usar el límite de ascensión. Oh, oh, oh. Están peleando contra Sephi. ¿Dónde está? ¡Suscríbete! La amarilla, la amarilla, la amarilla Otra Ahí es donde Ayrid muere Bueno, no hay De hecho eso creo que sale después de Si no conoces el juego no quiero arruinártelo tampoco Pero cuando Ayrid muere es cuando cae la materia No recuerdo cómo se llama esa materia Y cuando este Sephiroth la ve, la ve y cuando este Y cuando está restando es un, no me acuerdo en qué momento es Ahí está la muerte de ahí Claude la deja en el lago Para que regrese a Pero si Sake está vivo Pero si Sake está vivo Entonces Puede que Ayrid no muera Pero claro, cambiarían demasiado el juego Cambiarían demasiado la historia y la película ya no No tendría mucho sentido No tendría mucho sentido No te atores No, no te atores Se está atorando bien feo No, no te atores Y plano se está atorando mal ¿Qué? El metero ¡Oh, eso es un hex Es una explosión de cetiro! ¡Suscríbete! 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 se cae de pie la música, la música y suscríbete al canal Adiós. No ha subido de nivel. No ha subido de nivel. ¿Dónde? ¿De dónde? ¿Cómo se dice el chico? ¿Dónde está el chico? ¿No? ¿Dónde está el chico? ¿Es el chico de la muerte? ¿Es el chico? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh poder! ¡Suscríbete! 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 Digo, entendemos que no es Sephiroth, ¿verdad? Es un reflejo de Sephiroth. No me deja moverme. Es un reflejo de Sephiroth. Ahora tienes que arreglar. ¿El juez? ¡Oh! ¡Oh, eh! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está el cuerpo? ¿Y por qué no se llevó la cabeza? No te atores, no te atores ¿Dónde está el cuerpo? No te atores ¿Dónde está el cuerpo? No creo ¿Cómo se llama? Está vivo ¿Y se atora? No ¿Dónde está Marlene? No te atores ¿Dónde está Marlene? ¿Dónde está Marlene? ¿Dónde está Marlene? ¿Dónde está Marlene? Ah, espera, espera, ya estoy agarrando el pedo Creo que es el final del juego, ¿no? No, 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 ¿por qué? Qué horror, solamente va a tocar Midgar Cuarenta horas de juego No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!